Ahora sí, los saludo a Luis Dalaglio, que ha traído un tema picante. Hola, don querido. Costo de vida, Luis. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. ¿No estás tranquilo? Estamos controlando la alergia, nada más. Sí, sí, hay que llevarlo. Y hay bichos dando vueltas. Le vamos a mandar un saludo a Max y a mi hermano que está... Uy, está. Sí, está mucho mejor. Pero me dijeron que ya le dieron bien todos los valores. Sí, están dando mejor los valores, así que estamos muy tranquilos. Bueno. Vos sabés que hace muchos años hicimos, también para la crisis del 2020, y esto de ser recurrente, de ver cómo fue en aquella gran crisis del 2021-2002 y cómo es ahora, en esta nueva crisis, algunos temas que hacían, digamos, a la vida cotidiana y económica de los cordobeses. Sí, sí. En aquel entonces le preguntamos cuánto creía que le iba a llevar poder recuperar o tener el nivel de vida que, de alguna manera, consideraba adecuada para sus condiciones, sus posibilidades y sus intereses, digamos. Sí. Y teníamos, digamos, un resultado que, obviamente, era preocupante porque, evidentemente, ven una situación de mucha dificultad. Volvimos a hacer la pregunta 20 años después, que 20 años no son nada, decía el tango. Bueno, acá parece que un poquito sí. Mirá, el primer dato que aparece, la pregunta concreta es ¿cuánto tiempo cree usted que le llevará a lograr el nivel de vida que merece o le corresponde? Sí. Cada uno tiene, digamos, alguna expectativa, alguna idea de... Sí, sí, sí. Para tener una tranquilidad económica, social y demás. El 20% dijo nunca. Nunca. Nunca voy a llegar a tener el nivel de vida. Todos y cada 10% dicen nunca. O sea, se retiran de esta pelea. Después tenés un 44% más el 9% ahí, tenés el 51% que dice que, por lo menos, hasta 10 años no van a ver una mejoría de sus actuales condiciones. Es decir, para la próxima crisis. Porque si cada 10 cada uno tiene una crisis, cuando estén mejorando... De nuevo. De nuevo la crisis. Después de los 10 años, 11, bueno, baja un poquito el 12%, después de... O sea, la ven un poco más complicada. No sabe si 10%. Y hay un 5% que le dice, ya está, yo ya llegué, yo ya tengo resuelto el tema. La verdad que tengo todo lo que quería. Está bien. Y se corresponde, generalmente, si existiera la posibilidad de hacerlo, con ese 5% de la población ABC1 de la provincia de Córdoba. Claro. Que son aquellos segmentos altos... Que ya está acomodada. Que sí que tienen resuelto muchos temas, ¿no? Pero, digamos, el primer dato es que más del 50% piensa que le va a llevar más de 10 años por lo menos tener el nivel de vida que cree que le corresponde. Y hay un 20% de riesgo, nunca. Claro. Vemos que pasaba hace 20 años atrás. Te invito a que recorramos y nos metemos en el túnel del tiempo, en el archivo de Elfos. Sí. Fíjate que los números no son tan distintos, Aldo. O sea, que es como que una... El desencanto del mismo. El desencanto del mismo. Y si existiera el tango, el desencanto, bueno, estaríamos... Mirá, vamos por este dato que fue el primero que vimos. Nunca. Ahora decían nunca el 20%. Hace 16 años el 16% también decían nunca. Está dentro de... Sí, más o menos. Hasta el margen de error. Pero también más del 50% de los cordobeses decía que le iba a llevar más de 10 años. O sea, que con la próxima crisis del 2001, 2011, 2012, ya les agarró de nuevo el sácate y no pudieron acomodar las cosas. Pero prácticamente no cambia esta situación en 20 años, Aldo. Es decir, esto de remar, remar, remar y remar... Es una constante, sí. No solamente contra la realidad, sino contra una expectativa que se frustra permanentemente. Exactamente. Porque claramente... Sacar la cabeza y a los 10 años de nuevo. Y a los 10 años te meten un sopapo de nuevo y volver a empezar. Con lo cual habla también de que los argentinos estamos fortalecidos en algunas convicciones. Experimentados. Experimentados. Eso viste que están esperando que la Argentina tenga estabilidad. Exactamente. No han entendido que la estabilidad es la inestabilidad. Esto es la estabilidad. Está bien. El día que tengamos estabilidad no sé qué vamos a hacer. Vamos a otra placa y lo vamos a ver. Por ejemplo, esto es por nivel socioeconómico, Aldo. Y no vamos a ver tantas diferencias. Sí lo vamos a ver un poquito más acá. Hay gente que el 4% de los sectores bajos dice, yo ya llegué. Ya llegué. Hay un nivel de conformismo. Si quieren, si esto es, no se va a modificar. Y tampoco le voy a poner mucha expectativa que mejoren las cosas. Pero también mucha gente, más del 50%, cree que le va a llevar más de 10 años y obviamente se le va a hacer difícil. Acá el 15% es lo que no sabía. Acá crece esto de la verdad que hay un incertidumbre importante. No sé lo que va a pasar. Vamos con los sectores medios. A ver. Ese 65% grande, que digamos que hay mucha gente que está empobrecida acá. No es pobre porque tiene, digamos, una formación, tiene un oficio, un trabajo. Pero que económicamente sea empobrecido. Sí, claro. También, fíjate, tenés el 42% más del 5, el 47% que dice que le va a llevar más de 10 años. Acá, él nunca baja al 16%. Hay casi un 10% que dice que ya está, ya lo logré, ya con lo que tengo estoy conforme. Y la incertidumbre también se mantiene más o menos parecida a los segmentos bajos con el 14%. Y vamos a los sectores altos, Aldo. A ver. A ver cómo estamos. Bueno, acá ve, mirá cómo sube este, ¿no? Claro, al 14%. Al 14%. Ya lo logré. Ya llegué, ya lo resolví. Listo, no necesito más nada. No tengo más nada, me dedico a vivir la vida. Acá baja un poquito también la gente que cree que hasta los 10 años más o menos le va a llevar el tiempo para recuperar algunos niveles de vida. Que consideran ellos. Claro. Y el 11% es la incertidumbre, ¿no? Esto, más o menos, es lo que está pasando en el proceso económico. Y lo último, que es qué pasa entre la capital y el interior. Y acá sí hay un dato. Acá hay diferencia. De alguna manera, sí hay alguna diferencia. Fíjate que en la capital, de alguna manera, creen o están convencidos que dentro de los 10 años van a poder mejorar sus condiciones de vida. Algo que no ocurre en el interior, porque incluso sube el nunca en el interior, ¿no? Claro, hay más pesimismo en el interior. 17. El 17%, lo que hace pensar de que en el interior la idea de una mejoría en el corto plazo no está la idea. La ve, muy lejana. Está muy lejana. Ahora hay más gente que se salvó, digamos, que está salvada. Sí, que está más salvada. Bueno, acá hay algunos sectores de la provincia que siempre lo decimos, ¿no? Viste cuando medimos la pobreza, la otra vez que se dio a conocer, que nos dio ahí muy parecido, el INDEC mide con Urbano, con Urbano Río Cuarto. Nosotros medimos toda la provincia. Hay sectores que están muy bien en el interior de la provincia, ¿sí? Y otros muy mal. Y otros que están muy complicados. Pero esa media hace que, por ejemplo, el interior mejore un poco más la perspectiva. Esta es otra forma de mirar esto de estar remando con una realidad adversa, difícil, mostrar también que la expectativa también es una cuesta arriba. Gracias, Luis. Nos vemos, Aldo. Nos vemos.